¿Qué es lo que nos explica los expertos? ¿Qué es lo que nos explica los expertos hasta el día viernes? Esta decisión obviamente se toma considerando a los hoteleros y a las asociaciones de prestadores de servicios. Estamos prácticamente a nada de comenzar ya la temporada vacacional. Sí, por supuesto que como hemos trabajado en las últimas sesiones de los fenómenos perturbadores que se han presentado, por ejemplo en Puerto Vallarta, también en la zona de Tomatlán y Cabo Corrientes, hablar con los prestadores de servicios para que ellos también consideren las probabilidades de informar tanto a la población y tomar las previsiones correspondientes a la presencia de este tiburón que se tiene en las costas de Cihuatlán, en específico en San Patricio, Melaque. ¿El mensaje para la población corante? Pues que se mantengan informados, estaremos pendientes tanto del municipio de San Patricio, Melaque, Cihuatlán en específico, sobre la información que se debe registrar, que hagan caso de las restricciones que tenemos en caso de bandera morada, que es lo que nos representa que hay un riesgo a la población por fauna propia marina, y estar pendientes de las acciones a seguir. Estaremos en comunicación permanente con la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, la delegación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, por supuesto también la Secretaría de Marina y las dependencias federales que estén involucradas al respecto, así como las cooperativas pesqueras, que son un aliado importante para poder tener la vigilancia de este individuo que se ha encontrado en las costas de San Patricio, Melaque. Por lo pronto, hasta el viernes se queda esta bandera. Sí, por lo pronto hasta el viernes seguiremos haciendo los monitoreos, estarán realizando algunos recorridos por parte de la Secretaría de Marina, dentro de lo posible, manténganse informados por parte de los guardavidas que estarán ahí presentes, mientras que la presencia de bandera morada no les permitirá el acceso, y por favor que atiendan las indicaciones de los guardavidas para aguarecer su integridad física principalmente.